Salmo 33 El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos junto a su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis rabiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. La afligió y convocó al Señor y él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Los ojos del Señor miran a mi parte. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los anteriores para borrar de la tierra su demanda. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los estipulados y salva a los abatidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!